Crónicas de Arica, de convento a mercado. Les invito a subir por estas escaleras para adentrarnos en pocos minutos en más de 300 años de historia. Desde aquí el pasado remoto de Colonia Española, pasando por lo que fue la República Peruana y llegando a la actual República de Chile. Esta es la entrada principal del llamado Mercado Viejo o Mercado Central por calle Sotomayor. Muchos ariqueños lo conocen y han pasado por frente a ella o han entrado también a comprar alguna mercadería. Pero, ¿se han fijado en estas piedras que están en sus cimientos y de estos pilares que afirman las murallas? Pues bien, aquellas piedras son piedras sillares que pertenecieron al convento franciscano que se construyó en aquel lugar el año 1714 y que fue derrumbado por el terremoto y tsunami de 1868. Quizás, si con respeto guardamos silencio, podamos escuchar los cantos o al menos las conversaciones de aquellos monjes franciscanos. Recuerda, hijo, la vida en fraternidad franciscana está en el corazón de los hermanos conventuales, lo que está centrado en Cristo, compartiendo oraciones y comidas comunes. El terremoto y tsunami de 1868 arrasó con la pequeña ciudad de Arica. Entre los edificios destruidos también estuvo la antigua aduana que estaba en el puerto y que tenía 21 pilares. Estos quedaron regados por toda la pampilla de edificios destruidos que se convirtió la ciudad. Las ruinas del convento franciscano fueron utilizadas durante siete años como una caballeriza, hasta que en 1875 se levantó en el sitio lo que se llamó el mercado de abastos o la recoba. Para su construcción se rescataron los pilares de la antigua aduana y se colocaron como elementos fundamentales dentro de ella y también en las murallas de la recoba. Hermosos años de gloria tuvo el mercado viejo. Tantos íbamos a comprar allí verduras, flores, a comer un sándwich, a comprar las pastas, los fideos artesanales que se hacían allí. Hoy se encuentra en un estado deplorable. Pertenece a la municipalidad y es administrada por ella. Y desde el año 2009 fue declarado inmueble de conservación histórica por el Plan Regulador Comunal de Arica. Les invito a visitar la recoba, a comprar flores, a comprar verduras, a servirse un sándwich. Recuperemos este sitio histórico para todos los ariqueños.